Pero en cualquier caso, yo entonces me dio por escribir las memorias mías de cómo me había ido en esos colegios y por qué me había impulsado todo, explicarlo, y me salió una especie de novelita corta que se titulaba Escuelas y Prisiones de Vicentito González. Vicentito González era yo, obviamente. Bueno, y ahí, después de escribirlo y de que lo leyera el compañero mío y se murieron de risa, pues dije, oye, pues parece que, en fin, que lo que hago hace gracia, ¿no? Y desde entonces empecé a escribir novelas ya con más ímpetu, ¿no? Pero no se me ocurría, yo era catedrático de inglés, en fin, me fui a Inglaterra unos años, saqué la cátedra de instituto, me fui a trabajar a Sevilla, y no se me ocurría, yo sabía, en fin, que yo leía y sabía que había escritores famosos, etc., pero no se me ocurría que yo pudiera competir, digamoslo así, con ellos, ¿no? Sin embargo, un año, cuando yo tenía escritas catorce novelas, me dio por presentarme a un premio. Desgraciadamente, en España, si no tienes nombre, no te editan, porque si no tienes nombre, no tienes lectores. Entonces, hay excelentes escritores que, por falta de nombre, gente joven, sobre todo, no se me editan. Y entonces yo ni siquiera intentaba acercarme a un editor, pero un año pensé, bueno, voy a presentar una novela a un concurso, a ver que tal, ¿no? Había un concurso que era el premio Andalucía, ya desapareció. Me presenté a un concurso y, para mi gran sorpresa, quedé finalista. Entonces, eso me dio un ánimo tremendo. De hecho, el premio se daba en una cena en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, con Jorge Corralgo, y cuando volví a casa, solo había quedado finalista, es decir, no me habían premiado, pero me había dado tal ánimo, tal subión de ánimo aquello, que en lugar de acostarme, me puse a escribir la novela que al año siguiente pensaba presentar al premio Andalucía. Hice la novela, yo entonces era profesor de instituto, entonces fue un año, si ustedes se acuerdan, algunos que entonces fueran alumnos de instituto se acuerdan que en el año 86, en el primer trimestre, en el trimestre de otoño, hubo una huelga de alumnos que duró mes y pico, mes y pico sin clase. Fue como una prolongación del verano. Entonces yo aproveché esa huelga de alumnos para ponerme a escribir esa segunda novela que pensaba presentar al premio, que fue En busca del unicornio. Y la hice en 18 días. Hay escritores que tardan mucho en escribir y otros que tardan menos, ¿no? Yo normalmente hago dos libros al año porque no hago otra cosa. No me gusta el fútbol, no me gustan los toros, hago poca vida social. Y, bueno, pues en 18 días hice mi novela, que previamente la tenía en la cabeza. De eso hablaremos ahora, cómo se paren las novelas. Y pensé, bueno, me daba tiempo a presentarla al planeta. El planeta jamás hubiera yo soñado con ganar ese premio, que era el más prestigioso y el mejor dotado de la literatura española. Pero dije, bueno, me voy a presentar con su idónimo a ver qué tal, a ver en qué número queda, ¿no? Se presenta que este año se ha presentado 600 novelas. Me presenté al planeta y cuando ya se acercaba a la fecha del fallo del planeta, un buen día un amigo mío me llama desde Asturias, un amigo mío que había leído mi novela, me llama desde Asturias y me dice, ¿cuál es que José Manuel Lara, el editor del planeta, dice en la revista Tiempo, dice que su favorita es En busca del unicornio? Yo me había presentado con su idónimo, pero este amigo obviamente sí sabía que, total, dije, me vas a tomar el pelo a esta hora y tata, pues sí, nada, una tomatura de pelo. Pero en cuanto colgué el teléfono, yo estaba en tijama, me vestí y crucé Sevilla. Yo vivía entonces en la avenida de Kansas City, crucé Sevilla para ir al único BIMS que estaba abierto, que era en el barrio de los remedios, a comprar las revistas. Y efectivamente, ahí estaba una declaración del editor que decía que su favorita era esa. Así que al día siguiente, en cuanto amaneció, ya estaba ya a las nueve, estaba llamando por teléfono a la editorial para decir que había leído eso y que, en fin, que yo era el autor. Y dije, mire, aquí no tenemos ahí un jurador, no tenemos idea de nada, ¿no? Pero, hombre, basta que el señor Lara haya mencionado su novela, denos los datos y lo invitamos a venir a la cena del premio. Así es que, bueno, pues, llegó el 15 de octubre, que se da siempre, el día de Santa Teresa, en memoria de la mujer del editor, de Lara, y yo me presenté en Barcelona, en el hotel donde se daba, un hotel de lujo donde se daba el premio. Y, claro, yo sin pensar que me iban a dar el premio, pero pensaba, el libro me ha tenido que gustar porque si no, no se gasta en un billete de avión de entrar a mami aquí, ¿no? Es decir, que el libro me ha gustado. Luego llega el momento de la cena y yo, que soy de buen saque, no probé la comida porque es que no me entraba nada. Estaba en una mesa, me había puesto en una mesa que todos eran banqueros y yo estaba un poco observando la movida y veía, de vez en cuando, venía un periodista y me preguntaba, ¿es usted Juan Islava Galán? Y yo decía, no. Pero luego observaba a los periodistas, ¿no? Observaba que iban de mesa en mesa preguntándole a los calvos con barba. Entonces yo ya ahí fui tomando nota de que aquí está pasando algo, ¿no? Y efectivamente, por lo visto ya siempre hay desliza y se sabe quién era el premio. Yo no soñaba con ser el premio. Pero ya llevaban dos horas los periodistas en casa, mis padres, que no sabían que yo me había presentado el premio, ni que estaba en Barcelona. Y allí les habían dicho que yo había empezado a escribir en el periódico Ideal de Granada y entonces ellos habían ido al periódico Ideal para que enviaran una foto mía a los corresponsales que había en el premio en ese momento. Claro, la foto era un tío delgado, con barba, digo, sin barba y con pelo. Por lo tanto, no me identificaba. Después les dijeron, no, pero ahora es calvo y tiene barba. Por eso iban preguntándole a todos los calvos con barba. Total, ya se puede imaginar el escenario en que yo estaba. Hasta que finalmente llega la hora de las votaciones, mi libro va avanzando en las votaciones y cuando llega al finalista, digo, bueno, voy a ser finalista. Y nada, y viene la última votación que ya es entre dos y resulta que yo era el premio, ¿no? Ya se puede imaginar el impacto que eso me causó porque yo no me lo esperaba en absoluto, ¿no? Y desde entonces puede decirse que mi vida tiene dos etapas. La etapa anterior al premio, en que soy un novelista avergonzante que tiene 14 novelas en el cajón, pero nunca se le ha aburrido editar ninguna. Y a partir del premio, que soy un novelista que tiene lectores y que los lectores, afortunadamente, me siguen. Y desde entonces, bueno, pues ha cambiado mi vida. Yo era muy amigo de Terence y Mox y a veces, cuando yo decía que de todos los premios planetas el que más le ha cambiado la vida el premio era yo, él decía, no, 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 el que más le ha cambiado la vida fui yo porque yo además estaba pasando una depresión muy grande y se me quitó aquella misma noche. Al día siguiente, al día siguiente, llamé al psicólogo y le dije, mira, cortamos las sesiones porque yo ahora lo que tengo es un subidón y yo ya no te necesito. El otro le dijo, no, que eso es una cosa aquí circunstancial, pero verás cómo cae, que no caigo y no cayó. El premio lo elevó, ¿no? Después del premio viene una movida, ya se pueden ustedes imaginar, yo era un modesto profesor de instituto y no estaba muy acostumbrado a la vida de carneleja, ni a hablar en público, ni a nada de eso, ¿no? Y después viene una movida que te llevan, lo que entonces se llamaba el circo Lara y es que te llevan por todos los cortes ingleses de España y hay un montón para que firmes ejemplares, etcétera, ¿no? Y esa fue la segunda parte de mi premio, fue, el finalista había sido Fernando Fernández Gómez, el gran actor y para mí fue un premio viajar con él por toda España y las conversaciones que teníamos, las comidas y tal, nos hicimos amigos, eso fue para mí un gran premio también, ¿no? porque de estas personas inolvidables que conoces y que son fantásticas y, vamos, su recuerdo me ha acompañado y me sigue acompañando, ¿no? Bueno, pues, ese fue, digamos, mi inicio como novelista. Desgraciadamente, como les dije antes, en España es muy difícil abrirse camino como escritor a no ser que tener un premio. Gracias. Gracias.